Este fin de semana también hablaremos de otras cuestiones o esta semana de lo que ha ocurrido este fin de semana, que por cierto a nivel cultural ha sido muy intenso. Hemos disfrutado muchísimo con la representación de Sor Angélica de Ópera Fuerteventura en el convento de San Buenaventura por parte de este colectivo que está llevando la ópera de norte a sur de la isla. También hemos disfrutado de una feria de libro pionera en Morrojable, concretamente en la calle peatonal Virgen del Carmen, donde por primera vez desde hace ya algo más de 20 años se llevaba a cabo un despliegue de este tipo con espacio propio para todos los escritores locales. Son temas que analizaremos a lo largo de la mañana, pero ahora desde luego uno de los puntos quizá más dramáticos para la familia ha sido esa protesta que se producía este sábado en La Lajita. Allí de nuevo volvía a acudir el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, como ya hizo en su momento en Casillas del Ángel, y también el alcalde Pedro Armas. Sergio Lloret, buenos días. Buenos días, Noria, y a todos los que nos escuchan. Gracias por estar al otro lado. Bueno, una protesta en la que en algún momento, hay que decirlo, también hubo subidas de tono. En este caso, ¿qué les expresaron los vecinos? Bueno, obviamente el malestar de la población, en este caso no solo de La Lajita, había también vecinos de Cardón, de Pesejerague, de Tarajalejo. Bueno, el malestar que ya sabemos que existe en la población, ante los continuos cortes en el suministro del agua, que en la intermitencia a veces, las averías que hemos tenido y que han afectado significativamente a casi toda la isla, por supuesto, entender el cabreo, la impaciencia, la situación límite de la familia, porque no se puede ir sin agua, en un servicio esencial, sin un índice. Es verdad que sí que se viene a algunos minutos de respeto, porque el alcalde como yo, tratamos con respeto en todos los momentos, pero quisimos intentar dar las explicaciones de lo que hemos venido haciendo ante las preguntas de los vecinos, pero entendiendo que son momentos de detención... Sergio, se le entiende con mucha dificultad, con bastante dificultad, le escuchamos muy, muy lejos. Ah, pues no lo sé. ¿Ahora mejor? Ahora un poquito mejor, efectivamente. Gracias. Bueno, no, decía que es totalmente comprensible la situación de cabreo y de gastar en una situación límite, porque no se puede ir sin agua, hay algunas situaciones complicadas que se dieron, pero se pasan por actos porque lo importante es intentar explicar a la población lo que estamos haciendo, que es lo que hacíamos, dar las explicaciones ante sus peticiones, porque era una concentración pesimada, ahora no se ponga a participar en una convocatoria ni en un sentimiento ni en un cabildo, y nuestra responsabilidad ante un problema que es de fuerte ventura, y que por supuesto nos atañen como responsables públicos, porque estábamos presentes también, nos pedían esas explicaciones, y hemos explicado todo lo que hemos venido haciendo, que no ha sido fácil, afortunadamente ya está definida la solución, y está contratándose, y estamos en paralelo ejecutando todas las obras que hemos podido, y con la emergencia hídrica inyectando caudales de caceros, que seguimos, que seguimos, porque en las próximas semanas esperamos tener una inyección complementaria de caudal desde la planta de Oasis, de Oasis Wildlife, y espero porque hoy se hacen las invitaciones para esa impulsión de emergencia desde la planta de aguas de Antigua a la red del consorcio, que nos va a permitir, que esperemos que las obras comiencen pasado mañana, porque es de emergencia la contratación, que nos va a permitir inyectar 700 metros cúbicos más al día hacia el sur, y seguimos avanzando con aguas de salina, donde podemos inyectar 2.000 metros cúbicos complementarios, y dando toda la celeridad que podamos a las obras que están en ejecución. No es fácil estar en esta situación, yo no me canso de pedir disculpas por las molestias en un servicio esencial como el agua potable, pero sí que les puedo asegurar que el consorcio, Cádiz, de Invención, Ciudad de Agua, estamos haciendo todo lo que podemos por asumir, afrontar y resolver este problema para garantizar el agua potable en Fuerteventura, y a ello me comprometo, para la Fuerteventura de hoy y para la próxima generación, porque está definida en ese picaba con un horizonte de 25 años, que es lo que tenía que haberse hecho hace 20 años. Y lo he dicho en varias ocasiones, creo que con la misma humildad que estamos haciendo el alcalde de Pájara y yo mismo, disculpas a la operación, y a lo que trabajaron incansablemente por resolver el problema, yo creo que Coalición Canaria, Mario Cabrera, Lola García, deberían pedir disculpas, y perdón a Fuerteventura, por no haber afrontado este problema que era completamente previsible, y por no haberlo hecho desde hace 15 o 20 años, hemos llegado a esta situación límite. Bueno, se estaba hablando de que efectivamente ahora mismo va a haber una inyección de agua de urgencia, dadas las circunstancias, pero ¿qué es lo que ha provocado que de repente la situación sea más crítica ahora, Sergio, no sé, que hace cuatro años, por ejemplo, o tres años? Hombre, es que hace cuatro años, evidentemente, la población crece, no se ha abordado este problema, y tenemos más población cada vez con las infraestructuras en una buena parte de la isla de hace 40 años, ese es el problema, que no dan para más, no dan para más las infraestructuras, ni las condiciones, ni la capacidad de almacenamiento de los depósitos, hablaba con algunos vecinos en la reunión, que nosotros tenemos, el plan hidrológico nos obliga a tener una capacidad de almacenamiento de los depósitos de tres días, y el depósito de la Lajita, la Lajita y el Valle de la Lajita consume 500 metros cúbicos al día, y no tenemos ni para mediodía, pues claro que está todo esto de fase, y cada vez que hay una avería, si tuviéramos un depósito en condiciones, no sufriría la población el desabastecimiento que está padeciendo, pero para eso habría que haber afrontado este problema como un problema esencial de Fuerteventura, y haber puesto hace muchos años, porque se sabía, este plan integral que hemos puesto en esta legislatura en Marte, el TICABA, y que afortunadamente está definido y está ejecutando eso, lo que pasa es que evidentemente la ejecución no es de un día para otro, por eso estamos combinando la ejecución del TICABA, que es la solución a este problema, con las acciones complementarias de emergencia, porque no puede esperar la población a que ejecutemos estas obras para tener agua, creemos de verdad que en una semana se van a todas las mejorías con estas dos inyecciones complementarias, que yo creo que en menos de dos semanas estarán operativas, y estamos trabajando incansablemente de todos los servicios, como si antes consorcio, cabildo y consorcio insular de agua, para resolver esta situación crítica que vive en Forteventura, y que lógicamente los pueblos que están a 70 kilómetros de la desaladora, los padecen mucho más que los que están cerca de la desaladora de Puerto Rosario, ese era el gran problema, y una demanda histórica que no se hizo caso, me preguntaban los vecinos, que oye, estuviste de alcalde, ¿por qué no lo pediste? que no lo pedí, pues no sé cuántos plenos pedí para que se pusiera en marcha la desaladora de la Comarca Sur, y los mismos acuerdos se los trasladé a Pájara, y los acordó Pájara también, y no hubo manera en la legislatura pasada de que se pusiera en marcha la desaladora de la Comarca Sur, hasta tal punto que cuando el presidente anterior vino a decirme que para modificar los estatutos del consorcio, yo le dije que me negaba, que si no aparecía un sistema descentralizado de la desaladora de la Comarca Sur, que conmigo no contara para aprobar los estatutos, y no se aprobaron, se aprobaron en esta legislatura incorporando la descentralización del sistema y la desaladora de la Comarca Sur como un tema fundamental para garantizar el suministro de agua en el sur, es que no sé por qué ha habido ese empeño de Coalición Canaria en castigar al sur e impedir que tuviera una desaladora, que es la solución a este problema que estamos padeciendo ahora mismo, y afortunadamente ya está en marcha el proyecto de la desaladora de la Comarca Sur, que nos ha costado a los del sur más de 30 años que se entienda que ese es el modelo que necesita la isla. Bueno, por lo tanto, la primera vez que se puso sobre la mesa que podía haber una solución o que se preveía que este problema iba a llegar, ¿en qué año fue? Exactamente. Vamos a ver, el cabildo, yo lo he dicho en varias ocasiones, cuando estábamos estudiando el modificado de la conducción, que era de fundición dúctil, que después se pasó a PVC, de los depósitos de la herradura de Gran Tarja, ya se veía que era insuficiente para atender la demanda que tenía la isla en el sur, y en ese momento el consejero Domingo Berrías, que era consejero de infraestructuras del cabildo, puso en marcha, porque sí que tuvo esa visión, un documento técnico que visitó y se contrató para definir un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable a la isla, que desde el año 2005, después ya, con su responsabilidad política se trasladaron al gobierno de Canarias y dejó de ser consejero del cabildo y ese documento lo tiene el cabildo desde el año 2005, los vecinos de la Lajita me lo decían al otro día, los vamos a entregar porque algunos prefirieron con sus batallitas políticas meter eso en un cajón, no utilizarlo sin preocuparles que esto iba a ser un problema para Fuerteventura. Por eso digo que era un problema previsible porque desde el año 2003 el cabildo contrató este documento, desde el año 2005 lo tenía en su posesión y lo que tenía que haber hecho es poner en marcha las obras necesarias para resolver este problema. Pero no solo eso, en el año 2011 se pedíamos un pleno desde la Asamblea Municipal de Fuerteventura un pleno extraordinario con Mario Cabrera de presidente para decirle que tenía que poner en marcha un plan integral para el abastecimiento de agua potable a la isla. Ni caso. Y por eso estamos padeciendo esta situación ahora. Y ese plan se ha puesto en marcha en esta legislatura que está costando, claro, porque no es fácil renovar todo el sistema de abastecimiento de agua potable, ampliar todos los depósitos, sustituir prácticamente todas las conducciones y ampliar las desaladoras de Corralejo, Puerto Rosario y la nueva desaladora del sur. Claro que no es fácil, pero afortunadamente ya está definido y ya está en marcha. Y le digo que en el 95%, si no en el 98%, el documento que está sirviendo de base a todas estas actuaciones es el que el Cabildo tenía en el año 2005. Actualizado, eso sí, porque ya después de 20 años el estudio y la demanda ya evidentemente quedó obsoleto completamente. Encargamos una actualización y no es una decisión política, han sido los técnicos del consorcio, Consejo Insular de Agua y de Infraestructuras y de Aguas del Cabildo los que han dicho que ese es el modelo que hay que implantar, con lo cual Mario Cabrera y Coalición Canaria se hubiesen querido o podían haber puesto en marcha esto desde hace casi 20 años y no estaríamos padeciendo esta situación crítica que tenemos ahora mismo en Fuerteventura, a la que pido disculpas a la población, pero con la misma claridad y firmeza le digo que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para resolver este problema y entendemos su situación límite porque sin agua no se puede vivir pero lo que sí le puedo decir con claridad es que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y este es un problema prioritario para Fuerteventura y yo me comprometo y lo decía el otro día con los vecinos a la bajista a resolver el problema del agua para la población de hoy y con esta actuación en la próxima legislatura ejecutar las obras necesarias para resolver el problema del agua hasta dentro de una generación y que no le vuelva a pasar esto a Fuerteventura. Que era una de las grandes preguntas bueno, si usted después del proceso electoral no continúa al frente del Cabildo ¿qué va a pasar con esas obras? Por lo menos que se queden comprometidas y no puedan volver atrás que supongo que era también una de las principales preocupaciones Ojalá de luego no vuelva a Coalición Canaria porque si va a repetir lo que ella hizo hace 20 años que fue mirar hacia otro lado es lo peor que le podría pasar a Fuerteventura pero eso tendrá que decidirlo libremente la población de la isla Desde luego saber cuáles son las prioridades y además Sergio en esa presentación de candidatos decíamos que se había abarrotado el auditorio me imagino que también para ustedes una gran sorpresa una grata una muy grata sorpresa la del viernes en el auditorio se fijaba el agua como una de las prioridades políticas Efectivamente bueno, en primer lugar agradecido a todos los afiliados simpatizantes y bueno y personas que ni siquiera eran simpatizantes pero que quisieron acercarse porque nos lo trasladaron después en ese brindis que hicimos a continuación que se habían acercado para escuchar las propuestas de AMF bueno, en ese ejercicio democrático de escuchar las propuestas de todos los partidos bueno, agradecidos de que nos acompañaran que nos arroparan con su valor que nos trasladaran su apoyo como yo creo que se manifestó durante las intervenciones y con posterioridad en el acto las conversaciones que tuvimos y bueno y nosotros seguir trabajando por resolver los problemas de nuestra isla que es el compromiso de los que libremente estamos aquí lo decíamos y lo digo creo que es el momento Fuerteventura necesita una fuerza política centrada en Fuerteventura sin depender del Estado sin depender de otros intereses de Canarias que le dé prioridad a los problemas de Fuerteventura tenemos que aprender de la agrupación socialista de Casimiro yo creo que ese papel lo va a desempeñar en las próximas elecciones Asamblea Municipal de Fuerteventura con los dos parlamentarios que estoy convencido de que vamos a sacar y que van a ser decisivos decisivos en la conformación del gobierno de Canarias y eso va a ser bueno para Fuerteventura y en el resto de municipios y en el cabildo insular de Fuerteventura seguiremos con ese rumbo firme que hemos trazado muchas veces contra viento y marea pero superando todas las dificultades por el bien de la población de la isla y asumir los retos por difíciles que eran como el del agua que otros no quisieron asumir pero no solo el del agua las carreteras que eran un desastre que se las devolvemos a la población en las necesarias condiciones de comodidad y seguridad las infraestructuras sociosanitarias que también gracias a Coalición Canarias estábamos a la cola de Canarias y afortunadamente estamos recuperando esa posición con las infraestructuras que tenemos en marcha diversificando la economía saltando de Fuerteventura a la estratosfera luchando por no perderte de nuevas oportunidades como el DILA que es una pena que ahora Gran Canaria y Coalición Canaria y Partido Popular intentando que se hagan Gran Canaria y nosotros no siendo capaces de sentarnos a hablar para buscar una solución que garantice el respeto al territorio el consenso social pero que se hagan Fuerteventura con ese no de Coalición Canaria y Partido Popular lamentable las oportunidades que estamos perdiendo y como no Nuria el agua porque sin agua no se puede vivir Fuerteventura históricamente siempre el agua ha limitado sus posibilidades de crecimiento desarrollo y de bienestar pero afortunadamente con la desalación está resuelto porque tenemos agua de sobra en el mar solo hay que tener las infraestructuras de desalación conducciones y depósitos para que le llegue a la población y en eso es lo que estamos peleando después de este fracaso absoluto de Coalición Canaria y creo que una falta de respeto a la población de la isla de no haber abordado este problema siendo conscientes de que existía Bueno Sergio me quedo con esa frase tenemos que aprender de la agrupación socialista de la Gomera Casimiro Curbelo al fin y al cabo lleva siendo 32 años presidente de forma continuada de esta isla donde mantiene un feudo prácticamente intratable o sea también ha dicho que estaba a favor de mantener este pacto el pacto de las flores para la próxima legislatura aunque sabemos que también tiene buenas relaciones con la derecha pero que este pacto de progreso admite que bueno pues ha ido muy bien para la Gomera ese pacto de progreso es el que suscribiría también AMF Bueno nosotros tenemos ahora que pelear por el resultado yo sé que tengo que decir que en la y a pesar de la transición que hubo en el Cabildo tenemos siempre una relación correcta respetuosa desde el punto de vista en el plano institucional con el presidente Angel Víctor Torres con el tema tiene una estrella relación y además tengo que decir que siempre he sentido que sea interesado por los problemas de Fuerteventura y que hemos mantenido siempre una línea de cooperación entre el Cabildo y el gobierno de Canarias y en muchas ocasiones en fin con actuaciones vinculadas al parque tecnológico de Fuerteventura en el apoyo o en carretera hemos tenido una estrella el FEDECAM que afortunadamente ya ha salido adelante con retraso hay que decirlo pero afortunadamente ha salido adelante y en todo momento tengo que decir que hemos mantenido una estrella de cooperación para resolver los problemas de nuestra isla son muchos los problemas heredados y bueno y tocará hablar después de las elecciones pero yo en lo que a mí respecta como presidente del gobierno de la isla tengo que decir que ningún reproche a la actitud que ha tenido el presidente Angel Víctor Torres con Fuerteventura eran muchos los problemas y está tratando de resolverlo al igual que me ha tocado a mí con problemas como este que hablamos por ejemplo con el agua De acuerdo pues Sergio Lloret que tenga usted una muy buena jornada que se solucionen de una vez por todas estos problemas que la población pueda disfrutar de abrir el grifo tener caudal y tener una vida normal no solamente por los temas domésticos por la propia salud pública Muchas gracias como siempre por atendernos a primera hora Sergio Muchas gracias a usted a usted Nuria por el interés Buenos días Gracias